Te invito a participar en la manifestación que vamos a llevar a cabo el día 1 de diciembre, el domingo próximo a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, para seguir defendiendo el petróleo, que no se lleve a cabo la reforma al artículo 27 y 28 de la Constitución, que no se privatice el sector energético, que no nos despojen del sector energético, porque sería como cortarnos los dos brazos, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué nuestra insistencia? ¿Por qué la perseverancia? ¿Por qué es muy grave lo que quieren hacer? Yo no sé cómo lo tendría que decir. Entiendo que es mucha la desinformación, que no hay información sobre la gravedad que significa la entrega del sector energético a las empresas petroleras extranjeras. Yo estoy consciente y tengo la obligación de informar. Y no solo eso, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, estamos comprometidos, como decía Juárez, a defender el petróleo como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. ¿Por qué es muy grave? Porque se trata de un gran robo, es el robo de todos los tiempos. A ver si trato de explicarlo. Es un negocio de 100 mil millones de dólares al año, un billón de pesos. Ese es el negocio que ambicionan. Por eso están sopiloteando. No tiene nada que ver con el desarrollo del país. No es privatizar, ni siquiera para industrializar a México. No es que van a convertir la materia prima del petróleo en productos refinados, en productos petroquímicos. No van a impulsar la industrialización del país. No van a crear empresas. No va a haber desarrollo, ni siquiera en las zonas petroleras. ¿En qué consiste entonces el negocio? En llevarse el petróleo. Imaginen ustedes, si un pozo produce, de un pozo se extraen, para decirlo con más claridad, porque el petróleo no se produce, se extraen, nos da la madre naturaleza. Entonces, 3 mil barriles diarios se van a llevar de mil a mil quinientos barriles diarios. Nos van a quitar la mitad de la materia prima. Eso convertido en dinero, pues hagan la cuenta, son 100 dólares por barril. Entonces, a boca de pozo, van a llevar a cabo el atraco. Y se van a llevar todo. No nos van a dejar nada. Y actualmente, a pesar de la corrupción que hay en Pemex, que es por donde se debería empezar a limpiar Pemex de corrupción, bueno, con todo y eso, ahora, ese petróleo, esos mil barriles por pozo, mil quinientos barriles por pozo, que se quieren robar, pues se venden, son de la nación. Es lo que permite que haya presupuesto. ¿Por qué creen, repito, que aumentaron los impuestos? Porque ya no se van a recibir esos fondos. Por eso aumentaron los impuestos. Se los van a llevar los extranjeros. Entonces, es muy grave. Nos van a dejar sin nada. Y es muy grave para nosotros y para las nuevas generaciones. Es un despojo. Es dejar sin nada a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es determinar de destruir al país. Son unos corruptos. Un Estado que no procura la justicia. No es más que una banda de malhechores. Y esos son estos. Peña, el director de Pemex, el secretario de Energía, Salinas, que está detrás de todo esto, Pedro Aspe, Videgaray, todos ellos que tienen los acuerdos con los dueños de las empresas petroleras extranjeras. Porque se van a convertir en socios. Y ellos van a sacar provecho, como siempre lo han hecho. Se han enriquecido a costa de la destrucción de nuestro país y del sufrimiento del pueblo. Entonces, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Ya es tiempo de actuar. En estos momentos la acción es fundamental. ¿Ya para qué vamos a estar en la reflexión profunda de los grandes y de los problemas nacionales analizando la realidad? Otros, con todo respeto, peor, deprimidos. ¿Qué ganamos con eso? Nos están robando y nos vamos a quedar. ¿Cruceos de brazos? No. Fortunadamente hay mucha gente consciente. Y aunque nos quedáramos con un ciudadano, lucharíamos siempre por nuestros ideales, por nuestros principios, por esta causa tan importante que es defender lo que corresponde al pueblo y le corresponde a la nación y le corresponde a las nuevas generaciones. Vamos al Zócalo. Vamos a seguir. Adelante, adelante. La perseverancia. Eso nos dijo como lección Benito Juárez tenía una fe inquebrantable en la causa que defendí. Y así se logró la restauración de la República. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. No perdamos la fe, 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 no perdamos la fe,